El día para el que llevan meses preparándose los opositores por fin ha llegado. Hoy, 29 de enero, en esta facultad y en toda España se presentan más de 28.000 opositores a examen. Lucharán para conseguir una de las 10.634 plazas de formación sanitaria especializada ofertadas por el Ministerio de Sanidad. ¿Primer examen o segundo examen? Segundo examen, mi segunda convocatoria. Pues más nerviosa que el primero, la verdad, sí, sí. Pero bueno, al final son dos años estudiando que espero que den sus frutos. ¿Cómo quedaste en la primera convocatoria? Pues quedé más o menos por la mitad, bastante lejos, pero bueno, espero que este año quede por lo menos un poquito mejor. Entre ellos, un total de 13.059 médicos se presentan al MIR. Un examen de cuatro horas y media con 200 preguntas más 10 de reserva que les dará un número de orden para así escoger especialidad y destino en una de las 8.188 plazas para médico interno residente convocadas este 2022 por la cartera que dirige Carolina Darias. Una vez finalizado el examen, se espera que el Ministerio publique los resultados de la prueba a partir del 1 de marzo. Ya queda poco para que estos opositores se conviertan en nuestros futuros médicos residentes. Muchísima suerte a todos.